Quiero un hombre que me salve, y ese cuento diablo no lo quiere nadie Si han equivocado, si dominarme han intentado, yeah Yo quiero un hombre que me quiera, y el que entienda que cuando está a mi manera ya nadie me prenda Quiero alguien que piense, piense diferente, alguien que empatice conmigo y con mi gente Y el que me sorprenda toda la mañana, que sepa encender todo el fuego en mi cama Tu nombre que quiera, darme tu amor para cuídame, y que entienda su lugar, baby, dime si lo sabes Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero, si quiero un anillo me lo compra mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar, que no es que nadie está pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiera, si en el mago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar, que en el amor nadie me va a mandar Dime si espero verte por aquí, para darnos baby, alegría es así, si lo entiendes yo a ti, te diría que sí Solo tienes que dejarte llevar, porque en el amor a mi nadie me va a mandar Nadie, 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 nadie me va a mandar, espero que lo entiendo, me voy a amar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero, si quiero un anillo me lo compra mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar, que no es que nadie está pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero, si en el mago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar, que en el amor nadie me va a mandar Escúchalo, escúchalo bien, lo de mi amor Ya sabes que yo quiero, tu nombre que quieras, dame tu suave para cuídarme Y que entiendas el lugar, de víctame si lo usai, si lo usai, si lo usai Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero, si quiero un anillo me lo compra mi dinero Si yo busco amor es solo pa' amar, que no es que nadie está pa' mandar Baby, yo no necesito a nadie pa' hacer lo que quiero, si en el mago yo ando multiplicando los cero Si yo busco amor es solo pa' amar, que en el amor nadie me va a mandar Escúchalo, escúchalo, escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien, escúchalo bien Hoy no sé muy bien cómo decirte, que la cosa va a cambiar Porque cuando más te necesito, tú siempre estás Si entendieras que mi vida es triste, si tú en ella ya no estás Solo quiero estar de nuevo contigo y no separarme más Que tú me das todo lo que llevas dentro Que fue lo mejor, que no separara el tiempo Que si te vas, yo te juro que me muero No quiero perderte ahora que por fin, por fin te encuentro Dime si quieres arriesgarte, si te lo juegas todo amor Dime si apuestas por nosotros que solo somos tú y yo Dime si juntos llegaremos a enloquecernos por amor Te necesito aquí a mi lado, no te vayas por favor ¿No te Ask? ¿No te vayas?